Muy buenos días, tardes o noches, cineflos del punto del cine. Señores, capítulo número 7 de What If, capítulo número 7 de What If. Señores, hay que tomar en cuenta algo importante. Muchos se están dejando pasar por debajo del radar esta serie que es cierto, puede que tenga algunos capítulos que quizás no llame mucho tu atención, sea ni los títulos o su desarrollo como tal te desagrade o te desilusione, pero es una serie que deberíamos estar viendo ya que puede jugar un rol importante en el futuro del UCM. Me explico, en veces anteriores he dicho, quizás, les he hecho esta acotación ya, de que la serie aportaría algo en base a lo sucedido en Loki y la ramificación de la línea del tiempo, los diferentes universos que se podrían estar formando a base también de que esta serie, pues, anunció una segunda temporada. Y es que What If puede destapar lo que se entienda escenarios que puedan estarse llevando a cabo en live action en la nueva temporada que Loki podría desarrollar. O sea, What If puede ser más allá de ser una serie para tener al público cautivo en los que llegan las otras live action de Disney Plus, pues puede también representar en uno que otro capítulo los nueve que están pautados o de los que hasta ahora van siete, puede representar uno que otro escenario que se vea transmutado a live action de las futuras series o también películas que venga a desarrollarse. Recordemos que el UCM está cambiando. Shang-Chi nos lo demostró, los Eternals apuesto a que sí nos los va a sostener en este sentido ya de lo nuevo, pues, que se está preparando y ni se diga de Spider-Man no way home. Pero vamos a dejar esa parte porque nuestro centro ahora mismo es What If, capítulo número siete, What If, número siete. Si Thor fuera hijo único y cito como bien dice el guardián, la compañía que los héroes, ojo, no lo voy a citar tal cual él, pero la compañía que los héroes tengan a su alrededor, en su desarrollo, juega un rol muy importante. Y esto es bien dicho porque como el título de este capítulo nos dice si Thor fuera hijo único, o sea, estamos eliminando a Ela, estamos eliminando a Loki, no del todo porque Loki sí aparece, spoiler alert, Loki sí aparece en el capítulo, más aparece de una forma, yo diría que hasta más amistosa en su personaje ya como ente de hielo. Pero vamos a eso ahora. Señores, si Thor fuera hijo único, aquí nos explica la historia como el título lo indica. Si Thor no tuviera los hermanos, pues, que en el UCM le conocimos, Ela, la princesa o reina de la maldad o muerte, y Loki, el príncipe de la mentira. Vaya títulos que cuelgan los hermanos de este dios del trueno. Pero si Thor fuera hijo único, pues, vimos algo ya digamos tradicional, ya que vimos un príncipe egocéntrico, vimos un niño mimado, donde al ser hijo único se puede entender que este, pues, desarrolla fiestas, y así fue. Desarrolló una fiesta que dejó como resultado final la desaparición de una estrella, que es lo que en sí orienta o alerta a Jane Foster a estudiar, pues, el origen y la vida extraterrestre fuera del planeta Tierra. Esta fiesta, luego del sueño de Odín, vemos que Thor la quiere llevar a la Tierra, y esto a su vez representa un peligro, porque en un principio quizás la vimos una fiesta inocente, pero se fue tornando tipo Proyecto X, una fiesta destructiva, donde los asistentes, que ojo también con esto, los asistentes eran o fueron los, digamos, personajes que fuimos viendo a lo largo del ensamble del UCM, personajes como Drax, personajes como el coleccionista, personajes como Yondu, personajes como la misma Valkyria, y bueno, y por así citarle, en verdad, donde volteé en la cámara durante este capítulo, verán un personaje que vieron durante el UCMCA en Guardianes, Thor, o los mismos Avengers, vimos gran parte de esto, lo que nos deja entender que qué pasaría si nos abre la opción de que estos personajes pudieron ser no necesariamente antagonistas, sino entes neutros dentro del UCM. En el desarrollo de este capítulo aparece un punto muy importante que para las feminazis, feministas o las mujeres que les gusta el poder, más ojo, no estoy diciendo que esté mal. Solamente que para aquellas drásticas que les encanta el poder, les va a gustar, ya que el 80% de este capítulo es liderado por mujeres, liderado por mujeres, desde Jane Foster, que inicia el capítulo, hasta Frigga, la madre de Thor, Capitana Marvel, que yo diría que tuvo su mayor desarrollo en pantalla, lejos de su película en solitario, pero pues aquí vemos también a una Hill dirigiendo S.H.I.E.L.D. y así sucesivamente mujeres al poder. ¡Hurra! Vemos cómo juega también un rol importante la mujer, siendo Frigga la que pues salva la Tierra indirectamente, ya que su presencia es la que evita que el proyecto X de Thor pues explote, explote el planeta que si bien vimos fueron causando estragos durante todo el desarrollo. Les decía que vi a una Capitana Marvel desarrollar una especie de, de dígase, mayor y mayor participación en pantalla fuera de su película en solitario, ya que aquí la vimos peleando, no a toda su capacidad según ella, pero sí la vimos en una pelea. No cuenta en game, porque en game ella tiene leves cameos y tomando en cuenta la cantidad de héroes que había ahí, pues yo no la tomé muy en cuenta ella, ya que teníamos otros héroes. Pero a dónde voy es que, bueno, el personaje que si bien ha sido muy polémico, a muchos no le ha agradado, ya en, fuera de su película tiene un visto, yo diría que agradable. Señores, y para no hacer muy largo esto, ya que yo considero que este capítulo realmente no es que fuese tan emocionante desde la perspectiva aún si hubo mucha acción. Debemos entender que realmente este capítulo viene a aportar, yo diría que o más bien viene a cargar la escena post-crédit. o escena post-crédito o escena final de este capítulo, como usted quiera verlo. Yo la vi como es a costumbre de Marvel, yo la vi como una escena post-crédito y aunque estos capítulos son de antología que no se unen uno con otro ni van entrelazados ni nada por el estilo que evoque a una continuidad, sí dejaron abierta una ventana para el capítulo número 8 y el 9 que recordemos que siendo 9 los anunciados solo restan 2 2 semanas y pues esto esta escena post-crédito que nos sale al final donde vemos un vision atravesar un portal con la legión de hierro y las gemas del infinito. Si bien es cierto esta serie verdaderamente nos ha dejado ya escenarios con posible continuidad este yo creo que es uno de los más marcados y que de forma de forma yo diría que arriesgada podría dejar un una secuela para el próximo o bien ser de esos capítulos que como les dije al principio podrían marcar parte de lo nuevo que trae el UCM pero yo diría que el resto del capítulo el si Thor fuera hijo único viene a acompañar más esta escena final que es el momento más emocionante más tenso los segundos porque tampoco se prolongó bastante que pues nos deja este capítulo de verdad yo le invito a usted que si no lo ha visto vaya y véalo vaya y véalo y únase a esta legión vea Wadiff porque es importante tener presente todo lo que aquí ocurre en base a lo que podría suceder o no en un futuro del UCM señores recuerden que estamos siempre con ustedes en nuestro instagram que está aquí el punto del cine y también a través de nuestro portal web www.delcine.com yo mi nombre es Ángel Acosta y les estaré acompañando el resto de los capítulos de Wadiff hasta la próxima y les estaré y les estaré en el próximo de la próxima y les estaré en el próximo de la próxima Gracias por ver el video